Muy buenos días El Salvador, que placer enorme volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista al punto con Sergio Méndez. Esta mañana estaremos conversando con el doctor Félix Ulloa, presidente de IEGN, pero también analista político. Estaremos conversando sobre los pasados comicios electorales, el resultado y por supuesto las proyecciones para las presidenciales en nuestro país. ¿Cómo debemos entender lo que ha sucedido en las urnas y cómo los partidos políticos deberían de descodificar este mensaje? ¿Qué va a suceder en la Asamblea Legislativa bajo la aritmética política donde muchos partidos están haciendo cuentas felices para llegar y canjear sus votos para la presidencia de este órgano del Estado? Entre otros temas, antes, acompáñenme señores a saludar a quien gentilmente mañana tras mañana hace posible el primer segmento de esta su entrevista, como lo es Mr. Donut. Bienvenido, Mr. Donut. ¿Qué desea ordenar? Dime un café con una dona de chocolate. ¿Algo más? Unos huevos, frijoles, un croissant y una horchata. Ya no te preocupes por encontrar qué comer. Ahora estamos abiertos a la hora que te dé hambre. Mr. Donut 24 horas, porque el hambre no duerme. Mr. Donut, la gran variedad. Y bueno, estamos de regreso y con el mayor de los gustos le doy la bienvenida a Dr. Félix Ulloa. Bienvenido a su casa. Encantado, muchas gracias y felicidades por tu nuevo programa. Gracias. ¿Cuántos éxitos? Gracias, muy fino y por supuesto que vamos a estar tocando a su puerta para que nos acompañe acá en esta tribuna de entrevista. Encantado, va a ser un gusto y un placer conversar con tu audiencia. Gracias. Doctor, me froto las manos, no quiero perder tiempo para aprovechar su análisis como siempre lo he hecho al máximo. ¿Qué debemos de entender? Luego de los pasados comicios electorales, Arena se siempre triunfa lista. Dos diputados únicamente. Bajó en la votación de hace tres años a 60 mil votos. Si me equivoco, me corrige, porque usted es un hombre de estadistas, estadísticas. Pero el FMLN baja tremendamente de diputados. Ya no tiene, ya no es lo que un día fue en términos de votación al interior del Congreso. Sin embargo, muchos le dan cartel de liquidado al frente y otros le dicen, momento, el hecho que haya bajado no significa que haya dejado el Ejecutivo. Desde ahí se hacen muchísimas cosas. ¿Su análisis? Bueno, se hacen milagros a veces. Pero bueno, volviendo a los números, tu apreciación es correcta si tomamos en cuenta los resultados iniciales, que le daban a Arena un crecimiento negativo de alrededor de 60 mil votos. Sin embargo, ya en los resultados finales definitivos, se empareja y Arena sale más o menos con la misma votación de 2015. El que sí baja sustancialmente es el FMLN, que pierde más de 300 mil votos. Y, como tú bien lo dices, queda perdiendo la llave en el órgano legislativo para la votación calificada, donde se requieren 56 votos y, por supuesto, pierde la mayoría simple de 43. Esto va a ser interesante porque, como decía en tu introducción, ya se están haciendo las apuestas de cómo se va a conformar la nueva dirección del Ejecutivo, quién va a asumir la presidencia, cómo va a quedar... La nueva dirección del Legislativo. Del Legislativo, perdón. Cómo va a quedar integrada la Junta Directiva. Había un compromiso de campaña de Arena de reducir el número, vamos a ver si eso se cumple... De miembros de la Junta Directiva. De miembros de la Junta Directiva, de 14, reducirlos sustancialmente. Algunos dicen que son 7, otros que con 5. Bueno, mira, cuando uno examina los parlamentos en la democracia consolidada, ve que la dirección del órgano legislativo es simplemente un coordinador de debates. No se crea un aparato burocrático de 14 miembros. En Estados Unidos son, en el Congreso, en las dos cámaras, en la Cámara Baja, es el presidente, el representante del partido mayoritario y el del partido militario. Son tres. Y en el Senado son cuatro, porque es el vicepresidente de Estados Unidos que por constitución preside el Senado, pero hay un presidente alterno, para cuando el titular no esté en funciones, y luego el de la mayoría y el de la minoría. Entonces, aquí no sé por qué creamos ese gran aparato administrativo que lo que nos genera es gastos, ineficiencia y hasta cierto modo corrupción, porque por esa vía se contratan familiares, amigos, novias. Bueno, es que en el pasado esto ha sido una moneda de cambio para que muchos no pierdan las mieles del placer y de pronto poder negociar en contra de los intereses del pueblo, pero a favor de sus propios intereses. Exactamente, como te hubieran dicho, en contra de nuestros intereses como ciudadanos. Pero esta particularmente va a ser una prueba de fuego para el partido Arena, porque él ofertó bajar el número de miembros de la Junta Directiva, ¿cierto? Una de las promesas, porque hizo otras y vamos a ver si las cumple. ¿Y por qué decimos que es una prueba de fuego para el partido Arena? Porque en 10 meses, menos ya de 10 meses, estamos de nuevo en las urnas, eligiendo al presidente de la República. Si el partido oficial, que ahora ganó las elecciones por default, porque no aumentó su caudal de votación, sacó la misma votación de 2015, cree que ha tenido una victoria fácil y que puede hacer lo que quiera en este periodo de mandato legislativo, está equivocado, porque la gente está pendiente de su desempeño, porque lo que ofrecieron cuando eran oposición en el Congreso y oposición en el Legislativo, ahora que tienen la posibilidad, porque el Bloque de Derecha tiene el control absoluto de las decisiones legislativas, se honra esa palabra. Entonces, ojo, van a elegir a los miembros de la sala en lo constitucional, más otro magistrado de la Corte Suprema, porque son cinco, van a elegir al fiscal, y van a tenerlo antes de... Sí, funcionarios de segundo grado. De segundo grado. Entonces, vamos a ver ese comportamiento, de tal suerte, pues que, volviendo a tu pregunta original, todavía la suerte no está echada. Por un lado, Arena, sí, ganó dos diputados y algunas alcaldías emblemáticas, recuperó la capital, por ejemplo, pero no es una victoria que le dé a él los suficientes credenciales para decir que ya tiene asegurada la victoria del 2019. El Frente pierde, catastróficamente, todavía a estas alturas no reconoce esa pérdida, sino que él está echando la culpa a los medios de comunicación, a la Corte Suprema, a la Embajada Americana, a los empleados públicos, a todo el mundo, menos a la dirección. Entonces, con esa visión poco autocrítica, no creo que pueda corregir rumbo, y, como vemos, a estas alturas del partido todavía no hay un precandidato para la dictadura. ¿Debería reducir la cúpula del FMLN luego de una pérdida de esta naturaleza? De esta envergadura, porque esa palabra es ilustrativa. Es que, mira, eso es lo natural en cualquier país y en cualquier democracia y en cualquier partido democrático. Una dirección que pierde una elección, inmediatamente pone los cargos a disposición. No digamos una derrota catastrófica. Eso no va a pasar en el Frente, ¿cierto? Ya dijeron ellos que no. Ya la cúpula se cerró fila y dijo que ellos tienen el derecho de seguir y que van a seguir. Y que cualquier voz crítica o disidente va para afuera. Bueno, lo dijo el secretario general y lo han dicho otros dirigentes, que cualquier voz crítica, como la del alcalde de San Marcos, el doctor Fidel Fuentes, es una voz aislada y que no tiene eco en el partido. Entonces, con esa actitud no vemos que vean... ¿Por qué se ve, Arisco, el partido FMLN, ante ciertas críticas que puedan realizar dentro de su mismo partido? ¿No han hablado ellos en el pasado que van a tener tolerancia, de que van a asignar todas las recomendaciones que puedan tener, o ellos son dueños de la última palabra y que la tienen ciertamente en el registro de la propiedad patentada? Acordate que en los partidos de corte stalinista, como él es la actual dirección del FMLN, la crítica y la autocrítica es simplemente una retórica. No se practica. Cualquier crítica al liderazgo es vista como traición, como sedición. Pero no es el mensaje que acaba de mandar los salvadoreños en las urnas cuando expulsan a Nayib Bukele precisamente por esa crítica. Ahora con el alcalde Fuentes, antes con Óscar Ortiz, que en algún momento Óscar Ortiz estaba pidiendo la remoción, no es esa crítica la que al final se materializa en los votos que el mismo conglomerado electoral duro del frente no les dio. Exactamente, y ahí es donde tú ves la cerrazón de esta dirección, de que podía decir, bueno, Óscar Ortiz tenía ambiciones y por eso nos criticaba, porque él quería quitarnos a nosotros y sentarse él. Nayib Bukele era un albenedizo, un muchacho que no tiene experiencia, no tiene el pedigrí revolucionario, dijo una vez, el secretario general dijo, él no tiene ningún background revolucionario. Medardo González. Entonces, podía tomarse eso como un pretexto para no aceptar las críticas de personas o personeros o liderazgos emergentes dentro del partido. Pero cuando es la misma base, cuando son 300 mil miembros militantes de hueso duro que le dicen, no, ya es imposible tratar con una persona, ya no se puede. Entonces, lo único que te queda es decir, señores, estos saben que el vehículo ya fue chocado, que ha sido maltratado, que va para el precipicio y no quieren cambiar de rumbo. Pero hablemos entonces de la crítica de Óscar Ortiz, porque usted acaba de estimular mi intelecto. Óscar Ortiz viene y le dice, mire, hay que descalificarlo porque él tiene pretensiones. Viene ahora y dice, señores, yo me hago a un lado por los resultados, porque va a haber un muro de cemento hidráulico donde me voy a pegar. El tema es que él ya no va, sin embargo, él sigue sosteniendo que la directiva de la Comisión Política de la cúpula del FMLN debe de ceder. ¿Cómo se ve esto? Ya sin pretensiones y que también él es miembro de las FPL, las que hoy por hoy manejan el FMLN. ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, hay una combinación de las FPL con el Partido Comunitario. Son las dos fuerzas que manejan el FMLN, que venía de la guerra. Pero muchos de ellos, de las cinco organizaciones, los han exputado. Sí, bueno, se fueron algunos, cuando fue Joaquín Vialobos y Farmacia en Fuego, del ERP y la ARN. Luego se fue Facundo Guardado. Correcto. Después de Julio Hernández. Pero el más reciente es Eugenio Chicas, que no es parte de esa organización. No, Eugenio viene de la Resistencia Nacional. Claro. Entonces, claro, cuando le pasan la factura a Eugenio, y dicen que toda la falla ha sido porque el gobierno no pudo comunicar sus logros y que por eso la gente no entiende. Y él con mucha elegancia. Y él con elegancia. Y él lo acepta, porque Eugenio es un tipo, es un militante disciplinado. Y acepta ser sacrificado. Es decir, eso es una práctica que muchos revolucionarios han aceptado en la historia, de aceptar el sacrificio para salvar al partido. Entonces, yo creo que Eugenio hace ese gesto, acepta la crítica, dice, me aparto. Pero no hemos visto ninguna mejora desde que Eugenio dejó el cargo y nombraron a Roberto Lorenzana, que viene del Partido Comunista, para ser el vocero del gobierno. Es más, las primeras señales que dio eran bastante erráticas y luego parece que le dijeron, mejor ya no hables, cállate, porque ya no sirvió hablando. Entonces, no sé cómo se va a corregir esa estrategia de comunicación de las buenas obras del gobierno, que no son las que la sociedad y el pueblo está percibiendo. Ahora bien, volviendo al caso de Óscar, Óscar lo que hace es, sacrifica sus aspiraciones presidenciales como candidato del partido, acepta el desafío de enrumbar o re-enrumbar el gobierno. Secretario técnico de la presencia. Claro, que es la, digamos, el secretario o el puerto ejecutivo más importante dentro del gabinete y desde el cual él ya empezó a demostrar ese dinamismo y a tratar de salvar los muebles. Porque la casa se está incendiando, entonces que sean los muebles hay que salvar. Y es lo que está haciendo Óscar. ¿Por qué? Porque si Óscar sale bien en este año que les queda todavía de mandato, él puede después exigir, a cambio de su buena gestión como gobierno, un cambio de rumbo en el partido y con todo derecho pedirle a la militancia que lo apoye para tomar él la dirección del partido y a partir de 2021 ser el nuevo liderazgo ya en unas elecciones legislativas. Algo que lo intentó hacer en la administración de Shafiq Handel cuando se tiró la contienda, se recuerda usted, para la presidencia pero también para la Secretaría General del Partido. Exacto, es que él ha tenido siempre esa actitud. Y fue mala palabra desde aquel entonces. No, y lo excluyeron y para muchos observadores, yo no viví en el país en esa época, no lo puedo asegurar, pero para muchos observadores, Óscar ganó la elección interna. Pero los que manejaban el registro electoral interno y le hicieron la cuenta, o sea, la Comisión Electoral Interna cambió los resultados y le dio el triunfo a Shafiq. Perfecto, han habido otros cambios como el ministro de Hacienda que va de embajador, todavía no se sabe el destino, se ha estado barajeando, Hugo Martínez ha dicho, todavía el tema de México no es una postura finalista. El otro caballero es el de Anda, el señor Marco Fortín, y que en alguna medida constituyen parte de los amigos de Mauricio Funes, pero no ha habido ningún tipo de cambio profundo sobre este tema. ¿Qué podríamos esperar? Porque muchos dicen, mire, esto es como rotarle las llantas al carro cuando uno lo lleva donde el mecánico. ¿Realmente han entendido el mensaje? ¿Lo van a ejecutar? ¿O se van a ir así como viene a 10 meses de las elecciones nuevamente a buscar la presidencia? Bueno, parece ser que por los dos cargos que esto ha mencionado, y si le agregamos al tercero que es el ministro de Economía, vamos a ver que las personas que salieron del gabinete son personas que no vienen de ninguna estructura partidaria. Es gente foránea que se incorporó al proyecto por la vía de los amigos de Mauricio, o por otra vía, y entraron, y son a los que apartan, para poner cargos de gente que es militante de hueso duro en esos cargos. Entonces, el mensaje parece que no entendieron, o no pasó el mensaje. ¿Por qué hacer esa rotación sin llegar a hacer cambios sustanciales, que reenrumben cada una de estas carteras, porque economía es fundamental? Pero si lo que hace es subir a una militante que había sido alcaldesa, y que después la... De Apopla. De Apopla. Y que ahora la pone de ministra de Economía, cuando su profesión es de médico, entonces decir, bueno, ¿y para dónde va la economía de este país? En manos de un médico, cuya única experiencia en el sector público es decir, de alcaldesa de una ciudad de tercera categoría, porque no es una capital de departamento, ¿no? Entonces decir, ¿qué es lo que estamos pensando en temas económicos? Cuando en las finanzas públicas, que la maneja desde la hacienda pública, el ministro de Hacienda, lo que hace es subir un cuadro orgánico que ha estado ahí ejerciendo como técnico o un tecnócrata, no le está dando ningún cambio a la política fiscal. O sea, usted diría que el partido en sí se vació en el ejecutivo. Ahí se han quedado, y entonces no hay posibilidad. Yo la única expectativa que tengo, y espero no equivocarme, es que Oscar, ejerciendo el liderazgo que tiene, su energía personal y su decisión de querer hacer las cosas ejecutivamente, ejecutivamente, le impregne cierto dinamismo y haga algunos cambios, porque él dijo que iba a empezar a revisar los planes de gobierno de cada secretaría y a revisar la ejecución, porque lo que tiene un problema este gobierno ha sido en la capacidad ejecutiva. Primero, o porque eran cuadros que no tenían la capacidad profesional, técnica, la experiencia, o porque eran cuadros que llegaron con una línea partidaria, en fin. Porque plata sí ha habido para ejecutar. Han sobrado, han tenido que devolver excedentes, porque los presupuestos no los ejecutaron. Hay proyectos que se han ejecutado en un 30%. Entonces, teniendo los recursos y no teniendo la capacidad de ejecución, tenés estas realizaciones tan pobres y deficitarias. Ahora, se vienen otros cambios, como por ejemplo, doctor, le vamos a aumentar el subsidio del tambo de gas de 25 libras, pero también el tema de anda. La pregunta es, ¿de dónde se va a sacar esa plata? Y segundo, si se hace ahora, ¿por qué no se hizo en el pasado? Bueno, no solo porque no se hizo, porque se hizo en el pasado, pero se cortó. Ahora, desde el subsidio había... Sí, porque no había plata. No había plata, entonces se cortó. Y ahora viene... Puede ser, yo no lo llamaría... ¿O es sensibilidad social? No, porque si hubiera sido sensibilidad social, nunca se hubiera cortado. Pero se cortó en un momento, y ahora, que ha sido uno de los reclamos de la población, se restituye el subsidio. Pero se dijo que se recortó porque no había plata. Por eso. Es decir, acabamos de encontrar plata. Acabamos de encontrar plata, no sé, de algún programa que no se ejecutó. Pero, digamos que eso es anecdótico. El tema es muy puntual. No, si el tema es global. Es decir, ¿hacia dónde se rumba una economía que ha estado tradicionalmente creciendo en el 2.3, 2.5% y cuando necesita despegar, llegar a un 3, 4% de crecimiento? ¿Con cuáles son esos motores nuevos que le vas a inyectar a la economía? Yo sé que cuando Óscar estuvo en el cargo de jefe del gabinete económico o de atraer la inversión, trató de traer proyectos grandes, el proyecto en temas de energía, para cambiar la matriz energética, la energía solar y otros temas importantes, de reactivar el café, como la planta productiva más importante del sector primario, que es la agricultura. Entonces, pero todos esos motores parece ser que no arrancaron. O sea, no llegó la gasolina o no hubo la energía necesaria. El tema es que tenemos 10 meses para la próxima elección y 14 meses para que termine este gobierno. ¿Qué va a suceder en ese periodo? Creo que ahí está escrito, en una lápida, el futuro del FMLN. ¿Qué golpeó al FMLN? Y te voy a iniciar con esta reflexión. Fue el tema, doctor, de haber abrazado ciertos cuadros señalados, altamente cuestionados por corrupción, por impunidad y como yo hablo con nombre y apellido, este tema es, por haber dicho al señor Mauricio Funes, váyase para Nicaragua, hay probabilidad de que lo detengan. El señor Cifrido Reyes, altamente cuestionado, que ahora va para Rusia, muchos sarcásticamente dicen que van a ver el Mundial ahorita, pero que fue altamente cuestionado por enriquecimiento ilícito. Otros cuadros que, en alguna medida, el mismo Oscar Ortiz, cuestionado, hay que decirlo, hay que ser honrado, me merece todo mi respeto, pero igual, ¿fue eso lo que le pasó factura realmente o fue una combinación de resultados que cada uno de ellos los vamos a ir desglosando en la medida de lo posible? Bueno, mira, que es una combinación de todo. Hay combinación en temas vinculados a la falta de transparencia, que tienen como consecuencia cubrir la corrupción o promoverla, o esconderla, apañarla, lo que sea, como la quieras llamar, pero es un tema permanente de corrupción. Hay un tema de eficiencia, ineficiencia, mediocridad, que es la ejecución en los dos programas. Hay otros temas que tienen que ver con política exterior, ese asocio con Venezuela, ese ataque constante a los Estados Unidos, es decir, de expresiones que dieron, aunque no venían del Ejecutivo, pero venían de diputados y de dirigentes del partido. Entonces, todo eso es una combinación de hechos que a los salvadoreños, que es un pueblo bastante conservador, que decirlo como es, de un pueblo conservador, le asusta eso. Pelearse con Estados Unidos para los salvadoreños significa que nos van a devolver a toda la gente que está allá y que mantiene el país con las remesas. Entonces, no hay que pelearse con Estados Unidos, aunque por mucho que haya tenido razón un canciller o un diputado en decir, nuestro país tiene dignidad, la vamos a respetar, va a ser que se respete, pero estás diciendo eso con una mano y con la otra, estás poniendo la otra, para recibir la ayuda a través del formulario. Bueno, el embajador dijo acá, nuestro dinero sí le gusta, pero cuando le pedimos que nos acompañen en el combate y establecer la democracia, no lo hacen. Ahí tenés ya una respuesta pragmática a un hecho como este. Y el señor Blandino Nerio, como otro, le dijo que se metiera en el segundo compacto de la MSC donde le cupieran. Así es, esas cosas pasan factura, entonces esas cosas las lee la gente y no es gratuito ni lo hacen de buena fe los grandes medios tradicionales del pensamiento conservador que los amplifican, los divulgan y lo hacen notorio. Golpeó, doctor, el tema de José Luis Merino porque tú estás hablando de congresistas que arremetieron y uno de ellos fue contra el señor José Luis Merino y te planteo si esto ha golpeado porque se le menciona en el tema del narcotráfico de la FARC y dentro de la votación interna del FMLN lo ubicaron en el puesto número uno, ellos lo colocaron en el séptimo, ¿recordás, no? Pero el pueblo salvadoreño lo expulsó, lo exputó del ordenamiento jurídico en las pasadas elecciones. ¿Eso ha tenido que ver? Yo creo que de alguna manera fue como la gota que comó el vaso cuando a este señor le dieron el nombramiento en la cancillería como vicecanciller para promover la inversión extranjera y hubo una reacción inmediata de decir, bueno, miren, tenemos Proeza donde está Cifrido Reyes, tenemos el vicepresidente que está trayendo inversión extranjera, tenemos el ministro de Economía, tenemos tantos mecanismos institucionales que no es necesario crear este viceministerio. Entonces la lectura fue, no, es que se está creando para generarle un ambiente de inmunidad, un fuero, porque hay una coraza, una protección frente a la eventualidad de una acción externa contra él, porque él está en la OFAC, en la lista de la OFAC aparece él. ¿Qué es la OFAC para gente que no está viendo y que no entiende? La OFAC es la oficina, Office of Foreign Assets de Estados Unidos, o sea, la oficina de activos extranjeros, donde se ponen en una lista a personas que son sospechosas de participar en algunos delitos de crimen organizado, sea lavado de dinero, narcotráfico, tráfico de personas, cualquier tipo de delito de estos, esos personajes aparecen en esas listas. Que por cierto, para volver al tema de Óscar Ortiz, a este señor Chepe Diablo, ya lo sacaron de esa lista. Es decir, él salió porque no encontraron nada y entonces Óscar Ortiz se ha quedado ahí. Pero sale el señor Chepe Diablo, qué bueno que tú lo estás mencionando. Sale el señor Chepe Diablo, porque yo tuve a Danny Dalton, por ejemplo, y él señaló arduamente a esta persona, que me merece mi respeto, pero igual lo tengo que hacer. ¿Por realmente una investigación que se dio por parte del gobierno de los Estados Unidos o es un tema que no se le ha dado seguimiento? Porque el Fiscal General de la República sí inició una acción penal. Por lo tanto, ¿cómo queda esto? En una antítesis. Sí, mira, como no estamos analizando el proceso interno, porque si vamos a analizar el proceso interno, habría que ver cuál es la vinculación de Óscar Ortiz en este caso porque es una sociedad que él tuvo con este señor que se llamaba la Sociedad Montecristo, que era por una isla que está allá por la desembocadora del río Lempa. Bueno, es toda una historia. Pero no es que eran socios que tenían negocios, que eran amigos. Era una cuestión casual. Pero yo me enfocaba más que todo con ese reporte de los Estados Unidos. Es que yo te iba a decir, si lo vamos a ver desde la perspectiva de los Estados Unidos, él ya limpió su nombre a nivel de la parte de la nuestra. Aquí está procesado. Bueno, si de hecho tiene juicio pendiente. Anda huyendo. No, creo que le dieron medidas. Sí, lo que pasa es que inició un proceso de extinción de dominio, luego lo detuvieron. Recuerde y luego sale nuevamente él y tiene medidas. Y sale todo el grupo que iba con él. Sí. Creo que le han dado medidas sustitutivas. Bueno, es un proceso en el cual pronunciarnos en este momento sería... Vinculado al edil de Metapango. Al alcalde de Metapango. Correcto. Entonces sería como adelantarnos a lo que está siendo procesado aquí y dejemos que la justicia funcione en El Salvador. Lo que estábamos viendo es cómo desde fuera se nos ve. Y en el caso de José Luis Merino y del señor este Chepe Diablo, que no me nombre como es, porque... Adán Salazar. Adán Salazar, para no usar estos epítetos en televisión. Bueno, el doctor Castillo le dice Sata, le dice don Lucifer, pero no le quiere llamar él, muy cariñosamente. Entonces es una cuestión de profesionalismo al momento de manejarlo. Que por cierto, dentro de pronto me va a acompañar el doctor Fabio Castillo acá, acaba de retornar. Va a ser un lujo tener al doctor Castillo. Por supuesto, sí. Pero bueno, volviendo al tema, mira, son dos casos que te dan dos lecturas. En una, este señor Adán Salazar estaba en la lista de los FAC. De repente él pues se hace la investigación y sale, lo sacan y en vez de él entra otro personaje de la política nacional que es José Luis Merino. Acaba de haber un incidente en un aeropuerto en Texas, Estados Unidos, donde un hermano de José Luis Merino ha tenido justamente para hacer esta investigación. De hecho, en el diario Uno nosotros lo dimos a conocer, que es una empresa hermana del canal Uno, que somos nosotros y que pronto también vamos a tener una entrevista nocturna, no solamente en la mañana. Aguánteme un ratito, quédese con la idea, voy a pausa. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Esta es la razón por la que dejamos todo, sin importarte donde vengas o donde estés. Lo que importa es que estés, porque cuando tu equipo juega, nada más importa. Cada jugada la vivimos y cada gol lo celebramos. El fútbol es pintarse el corazón de esperanza, es romperse la garganta con cada gol. En la cancha somos uno solo. Así es la Liga Pepsi, nuestro orgullo nacional. Mr. Donnie, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Damos paso al tradicional collage de noticias que hemos articulado esta mañana en el segundo bloque como punto de partida. Arrancamos, dice así producción, por favor, inicia revisión de recursos de nulidad luego de que el Tribunal Supremo Electoral diera a conocer los resultados. Nidia Díaz sería jefa de fracción del partido FMLN para el periodo 2018-2021. Sacó una muy buena votación, Nidia Díaz en las pasadas elecciones. Gana pide nulidad de resultados en tres municipios de nuestro país. Ex-candidatos del partido Naranja presentaron tres recursos de nulidad del escrutinio final de las elecciones pasadas. La falta de preparación de los políticos es un riesgo para la democracia, dice expertos, luego que FUSADES desarrollara esta misma semana un foro de análisis político entre sus invitados. PSN, PSD y Fraternidad Patriótica Salvadoreña demandan al Tribunal Supremo Electoral anule acta de la jurisdicción de San Salvador. Gana presenta recurso para anular elección en San Miguel, San Vicente y Gotera. Solicitan juicio para Nayib Bukele por declarar, no declarar a Hacienda, más de 800 mil dólares. Y por último, Félix Ulloa sería una excelente idea tener menos diputados en la Asamblea Legislativa. Ahora regresamos con nuestro invitado, Félix. Esto lo conversamos en más de alguna entrevista donde yo le decía de la plancha nacional, poner un recurso para que lo accesorio siguiera la suerte de lo principal. Voy a hacer un paréntesis y quiero abordar este tema antes de seguir del análisis de los pasados comicios electorales. Y es que usted recuerda cuando, cariñosamente, Eduardo Tenorio, Guayo Tenorio, que en paz descanse, dieron aquella resolución precisamente de no dar paso nuevamente a la plancha nacional, pero no se limitaron los diputados. ¿Eso se le podría solicitar a esta sala de lo constitucional y que fuera el último regalito que nos dejara los salvadoreños? Pues para mala noticia tuya y de la audiencia, ya lo solicité a la sala, junto con otros ciudadanos. No, pero para mí es una gran alegría. No, no, la mala noticia es que nos dijeron que no, que no procedía. ¿Por qué? ¿Cuál fue el argumento? Porque nosotros no habíamos iniciado, no éramos los titulares de ese proceso, porque ese proceso lo hizo... Pero los derechos constitucionales le erga a orden. Fue una salida de esas salidas que hace la sala a veces, que se desliza. Porque, en efecto, como tú ya lo mencionas, cuando nuestro buen amigo, el doctor Tenorio, presidía la Carta Suprema y la sala de lo constitucional, yo presenté una demanda contra el artículo 13, 12 de la Constitución y la sala me dio la razón. Pero la Asamblea en aquella época cambió el código para no cumplir la sentencia. Yo vino Chafik y me llamó y me dijo, mira, esto es lo que han hecho, es una barbaridad, vamos a hacer otro escurro. Hicimos otro escrito, pero yo te digo, en esa época yo vivía fuera del país, estaba en Haití, y solo la presentó Chafik, con Humberto Centeno, Walter Durán y otros diputados del FMLN, y la sala les dio la razón, aquella sala, la de Guayo Tenorio, y dijo que los 20 diputados de la plancha eran inconstitucionales. Entonces lo que tocaba era mandarlos a su casa, pero lo que hicieron ellos fue repartirlos en los departamentos. Entonces San Miguel elegía 5 y elige 6, la Libertad elegía 7 y elige 10, o sea, se los repartieron en los departamentos. Entonces nosotros, con otros ciudadanos, presentamos una pieza de correspondencia, a la asamblea, haciéndole un estudio de por qué había que reducir el número de diputados y cambiar. No, pero yo mismo no se iban a hacer el jaraquiri. Pero lo hice, ¿sabe por qué? Porque siempre se ha dicho que vamos a la sala y que la sala se mete a legislar en materia electoral. Bueno, y se le da la oportunidad porque el frente mismo la impulsó. Yo le fui a dar la oportunidad, claro, le dije, miren, vengo a pedirle lo que Chafik logró, y la gente que se opuso a la profesión del frente. La del frente. La del frente se opuso y la congelaron. Entonces, como la congelaron, nos fuimos a la sala. Yo a la sala lo que nos dijo olímpicamente, miren, señores, ustedes en este proceso no proceden porque ustedes no son los titulares. Sí, pero yo no acompaño a la sala de la sala. Es una declaración jurídica. Bueno, entonces está abierta ahora la posibilidad de ir a pedir, pero ya no, porque lo que nosotros pedimos era una sentencia de seguimiento. Ok, sí, de seguimiento. De seguimiento, de que se cumpla. ¿Cuándo lo van a hacer, doctor? No, ahora habría que hacer una nueva ya pidiendo una inconstitucionalidad del artículo actual. ¿La van a pedir? Mira, yo ya no sé si vale la pena. Anímese, ¿por qué no? Porque yo le acabo de decir a varios diputados, de los nuevos que han entrado, de que reactiven la pieza en la asamblea. Para que sea la asamblea la que no va. Lo van a hacer, doctor. Pero son nuevos los que van a entrar hoy. Por lo menos abrimos ese debate. Porque si no, todos tiramos a que la sala lo resuelva. La sala, la sala. Y yo creo que la sala a veces se cansa de tanto que se le pide a... Pero ya se van, doctor. Aprovechemos los últimos tiritos. Agá, Pablo, si me acompañas lo hacemos. Con gusto, yo lo acompaño. Claro que sí. Voy a otro tema. Retorno porque le dije, voy a hacer un paréntesis. Regreso al partido de FMLN. A pocos días, hay que decirlo así porque son 10 meses, a pocos días, de ya conocer quiénes van a ser los candidatos. El Tribunal Supremo Electoral, bajo la legislación vigente aplicable en la materia, había determinado que se iniciaba el proceso interno para escoger quiénes eran, dentro de este andamiaje, los representantes a la presidencia de cada uno de los partidos. Y se especulaba que el señor Nayib Bukele ya no lo podía hacer. Luego el presidente o algunos, digamos, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral dijeron, no, miren, es que nuevas ideas, no lo ha pedido, pero no lo necesita y no es necesario que inscriban. ¿Cómo se come eso? Porque de pronto los salvadoreños quieren saber, miren, ¿cómo es que no se necesita cuando los tiempos son claros? Claro, bueno, miren, yo... Y esta es la buena noticia, también hay que dar buena noticia. El 3 de agosto es el día límite para que los candidatos que quieren competir a la presidencia se presenten al tribunal para que se inscriban. Se inscriban. Pero antes ha pasado el proceso interno. No, lo que te quiero decir es esto. El 3 de agosto Nayib va a estar ahí, con los papeles legales que la ley exige. O sea, él va a estar el 3 de agosto para inscribirse como candidato. ¿Con qué partido? Ah, 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 o sea que usted por abono quiere venir acá. No, no, es que se la... O sea, el mister dono nosotros o paga la dono o no se la lleva. Esa es la pregunta del millón de pesos. ¿Por qué? Porque hay varias opciones. La opción A es que Nuevas Ideas logre en el plazo que hay antes del 3. Qué difícil, ¿no? Pues mira, yo estoy viendo que el tribunal está actuando conforme a derecho y no creo que vayan a poner zancadillas ni hacer cosas que entorpezcan los plazos. Digamos que lo hagan. Porque los plazos están bien medidos. Yo los hice y yo respondo como abogado, como profesional del derecho, de que los plazos lo dan. Sí, se cumplen esos plazos. Pero vienen otras interpretaciones que sí se puede convocar a las internas antes de ser inscritos, ¿no? Correcto, a eso me refería. Pero eso también... ¿Tú crees que yo ni voy a leer el artículo 4 y el artículo 7 de la ley que dice que solo los partidos inscritos pueden hacer? Claro. Es lo primero que se lee. Hasta las personas que no son abogados andan hablando de esto. No, lo que pasa es que yo voy más allá. Es decir, mi visión del derecho es progresiva. Por eso es que logramos que una disposición que decía de aquí había que votar por banderas, se cambiara. Porque hay interpretaciones superiores. Entonces ahora esas mismas dos disposiciones pueden interpretarse de otra manera y permitir que nadie compita con su propio partido. Esa es la opción A. Puede ser que este tribunal no lo acepte y que no nos dé el tiempo para ir a la sala o a la corte. ¿Cuál sería entonces el B? La opción B es ir con otro partido o en otra coalición de partidos. Eso sí ya no se sabe. Porque todavía no se sabe cuáles son los partidos que van a abrir las puertas o que tienen dentro de sus propios reglamentos y estatutos esa posibilidad. Por ejemplo, hay partidos que dicen que para ser candidato tiene que haber estado afiliado cinco años antes. Perfecto. Ya ya no puede ir él. Ya no. Hay otros partidos flexibles, pero tan flexibles. No te digo el nombre para no... O bueno, hay partidos que dicen cinco años y hay otro partido. Entonces la cambian y se acabó. Usted sabe que aquí muertos tirando basura. Pero hay unos que ya lo dicen así, que en caso de coaliciones no se aplican los estatutos ni los reglamentos, sino el pacto de coalición. Perfecto. O sea, que ahí se... O sea, las puertas están abiertas. Entonces, esas son las posibilidades que hay. O se va él con su propio partido porque le da el tiempo electoral, o se va con otro partido o en otra coalición de partidos que quieran llevar su bandera como símbolo porque eso se establece en el pacto de coalición. Sí, la bandera que... El caso que pasó con los tres partidos que se unieron en el 2014... Claro, con el movimiento de Turisaca. ... hicieron una bandera aparte de las tres de los tres partidos. Entonces, esas son las posibilidades que hay. O sea, pues, sí, pero está la tercera posibilidad que es que le están buscando cómo inhabilitarlo. Ahí leías tú en la nota de que le quieren abrir un proceso por evasión de impuestos de 800 mil dólares. Bueno, y le van a buscar más, porque eso está... Bueno, haber contratado a los familiares, tú sabes que el proceso está en apelación en la sala de los contenciosos. En el Tribunal de Ética Gubernamental. Es decir, hay muchos obstáculos que se le están poniendo en el camino, pero cada uno de esos se va a... Y la cuarta opción es que no compita, porque si vamos así, no existiría, ¿verdad? Ya sería un desafío muy grande que no sé quién se atrevería a querer dejar fuera a una persona que cuenta con más del 70% del apoyo nacional. Aquí hay muchos que le estorba. Hablemos de las personas, de las personas. Y yo quiero decirle claramente, porque en alguna medida, Medardo González ha dicho claramente que para él, Nayib Bukele no cuenta. Uno se pregunta, mire, ¿y cómo pretende ganar las elecciones? Es decir, y hay que ser honrado, doctor. Usted sabe que aquí hay dos caballos, el FMLN y ARENA. Sin embargo, FMLN sin Nayib, o Nayib sin el frente, ninguno de los dos gana. Esa es la tesis de que no hay una buena carrera con un caballo sin jinete o sin un jinete sin caballo. Es decir, esa es una tesis que está muy en moda y que se le está diciendo, bueno, el caballo, si es el partido con toda su estructura y no tiene jinete porque la cúpula no se quiere salir y nadie se ha apuntado para ser candidato, los que estaban potenciales, que eran Gerson y Oscar, ninguno se ha decidido. Bueno, Oscar ya dijo que no, entonces no hay jinete ahí. Bueno, y Gerson ya dijo, mire, habrá muy mejor el padrón. Se abre la posibilidad también de una coalición. No sé si eso sería factible en este momento por dos razones. Una, porque el propio frente ha dicho que no se va a coaligar con Nayib. Y dos, porque Nayib, si hace una coalición en este momento con el partido que lo expulsó, sería el beso de la muerte de su proyecto. Ah, pero en política usted sabe que nada está escrito. No, pero justamente eso es lo que es nueva idea, nueva política, nueva forma. Entonces, ¿de nuevas ideas? En una nueva política no te cabe ese tipo de pago. Doctor, pero, perfecto, usted sabe que yo soy honrado y yo hablo como viene. Si estamos hablando de nuevas ideas, nuevas políticas, y con mucho respeto se lo voy a decir, pero bueno, aquí está el señor Walter Araujo, un señor que estuvo ligado a Tony Saca. Perfecto, está el señor René Mario Rodríguez, que es una persona que me merece, René Mario Figueroa, perdón, que me merece mi respeto, pero no son nuevas ideas, sí, pero con personas de antes. Y entonces, ¿cómo se comen? O sea, a eso quiero yo llegar. No sé, no sé, porque yo lo que he visto en la escritura de Fundación del Partido y en los cargos que hay, para mí todas las personas son nuevas. Es decir, de hecho, yo conocí a uno o dos ahí, Federico Anniker, que está de secretario general, Sofía Medina, que está en las comunicaciones, que está en la gerente de comunicación, y algo otra gente de ese perfil. Es decir, son todos muchachos de la edad de él, o sea, es su generación la que él ha puesto ahí. A muchos nos vincula, incluso a mí, porque a veces damos opiniones o damos percepciones y yo creo que en ese sentido a lo mejor ahí se ha puesto a las personas que esto ha mencionado. paréntesis, ¿usted es asesor de Nayibuquel? Bueno, a mí me han buscado para hacer algunas consultorías de carácter legal y de carácter electoral, yo las he hecho, están escritas y están ahí, planteadas. ¿No se afiliaría usted al partido? No, porque mi decisión es no militar en ningún partido político, una decisión que yo tomé hace mucho tiempo. ¿Usted lo está asesorando como asesora a cualquier otro instituto político o partido o persona natural? Bueno, es que no asesora a cualquier partido político. Es una forma de hablar, como dice el doctor Castillo. No, pero son con las que hay coincidencia. O sea, yo puedo... ¿Coincide usted con el proyecto de Bukele? Muchísimo, es decir, muchas de las cosas que están planteadas y para los que andan diciendo que las nuevas ideas no tienen, que no hay idea y todo, yo les recomiendo que lean el ideario porque no se han tomado la molestia de leer el ideario, de leer los objetivos, de leer los principios, porque ahí está planteado. Ok, me voy del otro lado porque usted decía, bueno, no sé a quién le puede interesar, al partido Arena le puede interesar que Bukele no participe. Me voy al partido Arena y señalan eso precisamente muchas personas de las cuales yo he conversado en esta misma tribuna de entrevista. No, mire, es que esas nuevas ideas son las viejas del pasado pero que son las nuevas ideas. La pregunta es, ¿usted cree que en alguna medida la presencia de Bukele le puede restar al partido Arena la posibilidad concreta de volver al Ejecutivo? Mira, depende cómo se lleve a cabo la elección porque si es una elección a dos bandas, suponete que excluyeran a Nayib porque lo inhabilitan o le corza y fuera entre Arena y el FMLN, prácticamente Arena tiene servida la mesa y ganaría la elección. Si una elección a tres bandas y entra el FMLN, entra Arena y entra Nayib, en todas las encuestas de este día, si las elecciones fueran hoy, Bukele le gana a los dos en primera vuelta. Sin partido aún. Es que es la figura de él, lo que se está valorando. Claro, ya en el mundo real tú sabes que una persona puede ganar la elección real pero perderla en la mesa si no tenés la defensa del voto, quien te lo cuide, quien te lo asegure. Entonces estamos hablando de las figuras. La Nayib con su nivel de aceptación gana en primera vuelta. Pero suponiendo que hubiese una disputa muy cerrada y que le roban votos y todo, se forzaría necesariamente a una segunda vuelta. Y una segunda vuelta ya el FMLN sería una tercera fuerza muy relegada de la parte de las otras dos. Entonces la competencia en una segunda vuelta sería entre Arena y Bukele. ¿Para dónde crees tú que votaría toda esa gente que apoyó al FMLN en la primera vuelta? Sin duda no irían a apoyar Arena. Entonces la competencia sería entre nuevas ideas de Arena y una segunda vuelta. ¿Buscaría una coalición en el FMLN? Tal vez no que la busquen porque acuérdate que la cúpula se va a mantener siempre en esa posición pero va a dejar la libertad a la base. Aún, si no quisiera dejar la libertad a la base, las bases ya demostraron que tienen pensamiento propio. porque acuérdate, solo mire este dato. ¿Cuál fue el llamado de la dirección del Frente en estas elecciones? Voten por la bandera y marquen del 1 al 12. Sí. ¿Y qué hizo la militancia? Ni marcó por la bandera ni marcó del 1 al 12. Entonces ya te indica que hay un pensamiento propio de la base. Entonces la base está viendo hacia dónde. Pero ¿se va a exponer el Frente Faragundo Martí para la liberación nacional de perder el ejecutivo y que inicien las persecuciones políticas, jurídicas de aquellos cuadros altamente cuestionados y salpicados por corrupción? ¿Es que se va a dar el lujo de no hacer una alianza? Es que no se va a exponer. Ya se expuso. Ya lo hizo. Sí, pero no se ha materializado. Bueno, porque no han habido las elecciones. Entonces se va a exponer a que se materialice. Lo que está subiendo tú es que se hace una alianza con Nayib para que no lo persigan y se siga pagando la corrupción. En alguna manera el seguir teniendo presencia dentro de la cosa pública del Estado te da la posibilidad de tener una cintura política. Creo que esa posibilidad la podría obtener más con arena. Podría ser más fácil que obtuviera ese tipo de arreglos con arena con los cuales ya se... El Frente negociando con arena. Sergio, por favor, no nos hagamos aquí los ingenios. Ya se dijo que antes de que apareciera este fenómeno de nuevas ideas ya el Frente había ido a hablar con arena de que le concediera tres cosas a cambio de perder el mandato en el Ejecutivo. Que no los persiguieran, que no los metieran presos, que los dejaran administrar sus empresas, todas las que tienen, es decir, recordate que son nuevos empresarios con empresas y tercero, que desde la oposición ellos iban a hacer una posición constructiva. Entonces, ahí estaban esos arreglos porque son arreglos de la mesa. Yo no creo que se vaya a hacer un arreglo de nueva idea, decirle así, si el Frente vota por mí, no vamos a hacer un arreglo. ¿Dónde podríamos haber materializado ese arreglo? ¿En la Junta Directiva y Presidencia de la Asamblea Legislativa? No. Arena de Fremio y Desaporte de acuerdo no tienen los votos. Eso sí, pero no se empezaría a materializar de aquí para adelante. ¿Tú has estado en la Fiscalía? ¿Quién tiene el monopolio de la acción penal? Bueno, tenía el monopolio y tiene la promoción. ¿La promoción quién? La Fiscalía. ¿Y entonces a quién le sigue la Fiscalía? ¿A quién obedece el Fiscalía? ¿A quién lo elijan? ¿Por eso? Entonces sería ¿a dónde? ¿En la Asamblea? Sí. ¿No sería en el Ejecutivo? A la Asamblea. ¿Pero quién está diciendo que lo reelijan? La Asamblea. La Asamblea, la persecución del delito no la hace ni el Ministro de Hacienda, ni el Presidente de la República, ni el Presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Quién la hace? La hace el Ministerio Público. Le dejo una pregunta porque me están pidiendo pausa. ¿Deberíamos de reelegir al Fiscal General de la República? Fíjense lo bien. Te la contesto. Vamos a pausa. Le voy a dar chance para que vea que ando de buenas. Pausa, no echa un punto. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. Nieves. Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Queque helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundaes. Puedes escoger la que más te guste y disfruta una tentación bien helada. Boston. Premium Ice Cream Estamos de regreso mil gracias El Salvador quedamos pendientes ¿refrendaría nuevamente tres años más al Fiscal General? Mira, yo tengo mis dudas y tengo como una percepción de que él ha querido hacer las cosas bien o por lo menos ha seguido las indicaciones que le han venido dando algunas instancias. Esa es la percepción de la mayoría de los amadores. de que desde fuera él ha tenido mucha asistencia técnica mucho soporte pero muchas limitaciones también. Y algunas limitaciones y amenazas. De todo. Bueno, por eso viene todo este apoyo desde fuera porque hay que protegerle a él a su familia etc. Y con eso yo lo que le admiro es el compromiso de querer hacer las cosas. Las dudas me vienen de la capacidad operativa de su gente porque mira esta semana leímos de que habían sacado a dos delincuentes que estaban asaltando un autobús los agarraron en flagrancia y los han tenido que dejar libre el juez. Y pero ¿por qué los de libre el juez? Porque la Fiscalía no presentó ni un testigo ni una prueba balística ni una prueba de las heridas de los pasajeros o sea y lo dice por errores de la Fiscalía hay que sacarlo. Y en dos años ¿qué tiene que ver el Fiscal General en un caso como eso? Sus agentes fiscales. Es lo que te digo. No, pero no ha podido estructurar su equipo. si ni presupuesto le han dado. Entonces está bien que no instruya el caso de que no hay capacidad operativa. Hay buena intención. Ahora, lo que se acuña al Fiscal General es eso y yo le planteo a usted de todos los casos que el Fiscal General emblemáticos, trascendentales no me señale 10 uno de la izquierda que lo haya hecho. Que lo haya hecho. De la izquierda uno. Bueno, ok. Perfecto, magnífico, ¿verdad? Uno, no 10. Ok, eso es lo que a la pregunta es ¿le conviene a la clase política el caso de Tony Saka le conviene a la clase política de este país un fiscal como Douglas Meléndez? La clase política en sí ni Douglas Meléndez ni ningún otro fiscal. Sí, pero en el caso de Douglas, para reelegirlo porque ya me enseñó lo que puede hacer y lo que puede llegar a hacer. Mira, yo creo que ellos se van a decantar no por Douglas Meléndez como persona, como profesional del derecho o como fiscal que ha presentado buenas credenciales sino por la recomendación que está dando la embajadora de Estados Unidos porque aquí quien paga el mariachi pide la canción. ¿Estados Unidos sigue pagando el mariachi? Bueno, todo el apoyo tecnológico que ha habido que no se cuenta que no están en apoyos financieros como se pidió están ahí. ¿Cómo se va a ver de cara a los próximos comisos usted sabe que hoy parejo el hecho de que un funcionario haya llegado en una tarima como Nayib Bukele a decirle al fiscal que lo van a sacar de su despacho si no resuelve como queda en términos institucionales Nayib Bukele? Malísimo. Si quiere llegar a ser presidente perfecto. Qué bueno. Horrible. Yo se lo he dicho. Y ahí estaba nuestro común amigo Fabio Castillo a la parte del... Es decir, ¿sabes qué creo yo? Porque yo escribí un artículo en el Faro sobre ese tema donde le decía a él, a Nayib, de que ¿por qué tenía que ir a gritarle a la fiscalía si él se sentía agredido? ¿Qué fue a dónde? A la prensa gráfica que era la que había armado ese paquete. No, y si él no era un funcionario. No, pero por otra parte era una irresponsabilidad del partido que lo llevó a hacer eso. Bueno, ya andaba Medardo González. Andaba Medardo González, andaba el secretario de Transparencia como me llamaba Marco Rodríguez, andaba Fabio Castillo que es excoordinador del FMRN. Estaba el señor Walter Arau. Estaba, bueno, bueno te digo, entonces toda esa gente ¿Qué es el problema? Que yo me acuerdo de todo. Lo llevaron ahí. Entonces eso es un error. Además, yo no lo he dicho aquí en este medio, publicado en el faro. Puedes buscar, ahí está mi artículo diciendo el error de haber ido a tirarle piedra y acusar al fiscal. O sea, no se vale eso ni para Nayib ni para ningún empleado público. Cierro entonces este tópico y me voy nuevamente al tema de las elecciones. Elecciones internas del partido Arena ¿Cómo las veo hoy por hoy? Porque muchos hablan de que si los dados estarían cargados al interior de Arena van a haber fracturas tan grandes como la administración del expresidente Elías Antonio Saca cuando ya tenía electo él quien iba a ser la persona encargada. Es como un par de memes que decían señores, ya tenemos al ganador solas en falta las elecciones. Bueno, sí. Mira, yo creo que las elecciones en el partido Arena van a ser un primer ejercicio serio de elecciones internas llevadas a cabo con todos los de la ley. ya tuvieron el primer ejercicio el pasado. Hicieron otros, también el Frente tuvo elecciones internas hace años. Lo que pasa que no era la democracia cristiana la inauguró aquí cuando fueron elecciones de Chávez Mena y Abraham Rodríguez. No, y el partido se fraccionó. El problema es que no hay cultura de ese debate interno. Entonces lo que salen es peleados los candidatos y como niños malcriados se van del partido molestos. Abraham Rodríguez que era un hombre de talante, un demócrata y con una gran experiencia. Se fue y formó su partido Unión se llamaba porque perdió frente a Chávez Mena. Entonces lo que hay que hacer es cómo administrar esa diferencia interna en los partidos y cerrar fila en torno al que gana. ¿Cómo cree usted doctor que la cereza del pastel o la joya de la corona está en saber perder? Es decir, el doctor Félix Ulloa perdió, yo estoy claro que perdí, el tema es si los dados estaban cargados. Esos son otros cinco pesos por supuesto y por eso la responsabilidad en este momento hasta ahora en el Coena y en la comisión electoral de ese partido de hacer de que la cancha esté nivelada para los dos pero además de los poderes fácticos porque recordate que ellos no son candidatos que surgen de una mili son representantes de intereses económicos contrapuestos en algunos casos porque uno representa al sector secundario de la economía la industria y otro representa al sector terciario que es el comercio y los servicios y esos dos proyectos de cuál va a ser el rumbo del país son los que están enfrentando quién va a dirigir este país si los empresarios que están dedicados al consumo al comercio o aquellos que quieren apostarle a reactivar la planta productiva y eso es inversión la legitimidad cómo quedaría cuando hay duras críticas a este proceso interno más cuando van a votar las bases y que muchas las han enamorado mira yo lo que diría es que esperáramos a ver los resultados y ver si hubo realmente un juego limpio y justo y pedirle a los grandes medios porque aquí esta elección también se está definiendo fuera del partido es decir los apoyos que están dando las coberturas que dan los grandes medios sobre todo los medios escritos de la prensa gráfica el diario de hoy es decir los que tienen intereses porque si revisar las páginas de esos periódicos los dos grupos son fuertes anunciantes en los dos periódicos entonces ahí es quién está facturando más en qué periódico para darle más cobertura entonces cuando tenés ese juego que ya no es justo porque ya la balanza está inclinada por poderes fácticos y ya las reglas de la institucionalidad interna ya no cuentan porque ya se ha orientado el voto entonces sí se puede reclamar pero digo yo esta es una primera experiencia y que buena porque esto fortalece la democracia en el país y nos va a dar lecciones y tenemos que tener lecciones aprendidas de este proceso de arena para que otros partidos la puedan repetir sin cometer estos errores ok voy a otra pausa aguantame un ratito esto es el punto con Sergio Méndez volvemos presidente de la república ordena a los diputados protestas en el centro capitalino Causánica sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador llegó el periódico digital que no se calla diario1.com mister kirikikiki mister desayunos kirikikiki para iniciar mejor todas tus mañanas cuando sale el sol mister donut ya me espera con su variedad a mi corazón contenta mister kirikikiki mister desayunos kirikikiki mister donut la gran variedad estamos de regreso mil gracias El Salvador llegamos al final de esta su entrevista al punto con Sergio Méndez no me resta más que agradecerles a ustedes y a usted doctor Félix Ciudad encantado muchas gracias estamos a la orden no a Sergio Méndez al pueblo salvadoreño encarnado y al punto con Sergio Méndez muchas gracias un saludo a todos muchísimas gracias llegamos al final señores soy Sergio Méndez así están las cosas hoy por hoy en nuestro país si le gustó la entrevista comente la mañana será hasta el día de mañana y una vez más que el Señor nos bendiga a todos y un saludo a todos